La semana pasada veíamos como San Francisco de Asís fue descubriendo los planes de Dios en su vida. Hoy vamos a ver que después de haber sufrido esa pequeña conversión, esas pequeñas luces que Dios le iba dando en su vida para ir descubriendo qué es lo que quería Dios, le lleva a formar un proyecto mucho más grande. Un proyecto ya no solamente individual, sino un proyecto en común. Recordemos que San Francisco de Asís, después de sufrir esa conversión, pues él lo único que quiere e inspira a su corazón, que van a hacer sus palabras, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que ansío con todo mi corazón, él pensaba en un proyecto propio, un proyecto en el cual él iba a vivir el Evangelio a su manera, a la manera de que Dios le enseñara, Dios le mostrara. Pero vamos a ver que después de que San Francisco abandona el mundo, sale del siglo, como dicen los escritores, muchos compañeros, muchos amigos, muchas personas de la comunidad de Asís, van a ver en este santo la alegría del Evangelio, van a ver la plenitud hecha carne, y entonces van a querer también como San Francisco vivir esta forma de vida. Al principio para San Francisco no es ningún problema aceptar uno, dos, tres hermanos, pero después de unos años ya no son unos primeros compañeros simplemente, sino que van a ser miles y miles, en donde ya un proyecto que era algo personal, se torna algo comunitario, algo que sobrepasa inclusive lo que él estaba pensando para su vida. Ahí es donde San Francisco empieza a agradecer a Dios por el don de la vocación, y donde empieza a ver que la orden, que el proyecto no era suyo, sino que era de Dios, en donde tenía que unificar, en donde tenía que dialogar, en donde tenía que ponerse de acuerdo con los demás compañeros acerca del rumbo de la orden. Hermanos, hoy vimos cómo el proyecto, que a veces creemos que es algo propio, conlleva a mucho más, conlleva y sobrepasa a veces fronteras. Vamos a ver después cómo este proyecto de vida empieza a dar vida, paz y bien. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!